Nacional intenta ahora hacerse el dueño del trámite, por ahora sigue teniendo imprecisión en algunos pases. Está saliendo con la pelota Coelho que se entretuvo más de la cuenta, lo presiona Liverpool, sale jugando en corto con Jonathan Rodríguez. Y este con Zabala, y Zabala la cambió para Cándido, Cándido para Suárez, va Lucho, el Lucho va, lo dejaron venir, el Lucho va... ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional el Lucho! ¡El Lucho! ¡El Lucho tiene una y no te perdona! Lo dejaron venir, le abrieron camino y míralo a quién, míralo a quién le vas a abrir camino al área. El Lucho enfiló al arco de Brito, le hizo una caricia a la tarde, la puso en el rincón izquierdo lejos del alcance de Brito para que explote el centenario. Se parta en 4.000 pedazos la hinchada tricolor de Leita, sabe que el Lucho se está despidiendo, pero mirá qué forma de despedirse. Con gol y título, con gol y campeonato, con gol y pico, el Lucho dice que gana Nacional 1, Liverpool 0. La típica de Nacional durante todo el partido, no mucha elaboración, en pocos toques llegar sobre el arco rival. Lo hicieron entre Jonathan Rodríguez y Cándido, si bien digo, ubicaron a Suárez que entraba al área. Este la peleó con el rival, le puso la pierna fuerte y se la quedó. Y cuando tuvo el espacio, lo miró al arquero, vio a dónde la tenía que poner y ahí la puso. Suárez, el gordo, el que dijeron que está para comer banco en la selección, le está dando el título Nacional. Y la lluvia no es que esté lloviendo en Montevideo, son las lágrimas de los hinchas tricolores festejando en un golazo. En lo colectivo y lo individual de Nacional. Qué linda jugada, porque fue articulada por izquierda con unos toques sucesivos. Coelho y una elegante salida con tiempo por izquierda. El pase para Jonathan Rodríguez, para Zavala, Zavala para Cándido, el pase al medio. Suárez llegó, le hizo un túnel a un futbolista al Liverpool que quedó mirando para el otro lado. Y con la cara interna del pie derecho, se la cruzó al guardameta Britos sobre el vertical izquierdo. Para hacernos un gol, una poema del equipo tricolor. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Un pase notablemente metido, cuidado, eh. Mirá lo que hizo la borda, penal, 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 penal para mí. Penal, penal, penal para Ferreira. Mirá la tontería que hizo la borda. Se frenó en la carrera, lo dejó regalado al chino Rollet. Tuvo que cometer penal, imperdonable lo de la borda. Y hay penal para Liverpool. Una tontería lo de la borda. Frenarse cuando él tenía que ir a buscar esa pelota. Cuando era él el que tenía que cortar. Se equivocó y tuvo que salir el chino como los bomberos. Cometió penal, está bien cobrado. Claramente, era un partido donde estábamos generando en el comentario previo a esta jugada. Que iban a haber más situaciones de gol para uno y otro equipo. Y claramente, hay un error grandísimo en la defensa de Nacional. Donde la borda queda atrás pie y después el futbolista de Liverpool, ¿no? Que conduce bien y cuando se tiraba la pelota salía desesperado Rollet. Quiero ver a través del bar a ver si lo toca, eh. O se tira el futbolista de Liverpool primero, eh. Habrá que ver qué pasa. El bar tendrá que hilar fino en esta, Martín. Vos sabés que viendo la repetición me da la sensación de que Alan Medina le pega a las manos de Rollet. A los brazos de Rollet. Que no es penal, aunque parece que todo marca que el penal se va a terminar ejecutando. Pero me queda esa sensación de que es choque del futbolista de Liverpool con los brazos de Rollet. El bar trabajará en esta. A ver qué pasa. Tiago Vecino puso la pelota al bajo del brazo y bromea con el chino Rollet. Vaya, si se conocen estos dos. ¿Quieres disfrutar de una buena parrilla acompañada por lo mejor guarnición o piensas más? Sumo, resto café en esquina más céntrica de Maldonado. A ver, a ver qué pasa. Creo que el bar estuvo de acuerdo con Ferreira. Va a marcar el penal para Liverpool nomás. Allá acomodará Tiago Vecino la pelota. El centenario disfruta la final. 23 minutos de este segundo tiempo. La chance de Liverpool de igualar otra vez el partido. Cuando parecía que Nacional se encaminaba. Le va a pegar Tiago Vecino. Está frente a esa camiseta que tanto amó. Va Tiago. ¡Gol! 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 El pelote Belvedero y la cuchilla. El negro sigue vivo. Empata Tiago Vecino. 23 del segundo tiempo de penal. ¡Gol! Poca carrera para Tiago Vecino. Y una cuchillada al pecho de Nacional. Que estaba por gritar campeón. Y que ahora tiene que empezar a remar de nuevo. Empata Liverpool. Que no quiere que todo se termine hoy. Frío como un revólver. Así fue Vecino a entrarle en la pelota. Tres pasos de carrera. Zurdazo cruzado al vertical izquierdo Rojet. Que elegía su derecho. Como en tantos penales. Ejecutante y atajador. En este sentido lo ganó el ejecutante. Con un remate cruzado. Fútbol. 88.1 FM. Punta del Este. 29. Era tiro de esquina. Lo hicieron rápido. La pelota vino para Lozano. Lozano para Zavala. Zavala y el centro. Giné la dejó pasar. ¡Suare! ¡Gol! 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 De nacional el lucho. El lucho Suárez. A los 9 goleador. Una pelota al área. Giné la dejó pasar. A los Suárez vio. Y Suárez le pulverizó el arco. ¡Fabrito! La cazó de media vuelta. Le rompió la red al arco. Y a los 6 minutos del primer chico. Suárez otra vez. Quiere que Nacional sea campeón hoy. Así me dedico a Uruguay. Dijo el lucho. Nacional hace un tiro de esquina. Nacional hace un tiro de esquina. No directo. Lo hace de jugada. Vienen dos o tres toques. Antes de que llegue el centro. Ginera la va a buscar. Pero la desprecia la pelota. No. No quiero tocarte. La deja pasar. ¿Y quién estaba atrás? Para ganarle poniendo el pie a su marcador. Para sacarse a su marcador de encima. Primero. Luis Suárez. Qué bestia que sos. Sos un clase A de verdad. Cómo quiero que llegue el Mundial ahora, Luis. Hace el segundo para Nacional. Nacional ahora tendrá que jugar a la segura el tricolor. La torre y los homenajes se inclina para aplaudir este gol de Suárez. Nacional trabajó la pelota en un córner. Dos toques sucesivos. Fue hacia Bala. Bien abierto sobre la derecha. Puso el pase hacia el corazón del área. Ginela, que ya aprendió de Suárez en dejar correr la pelota. La dejó correr. Y llegó Suárez para meter. Con el zapatazo derecho, antes que la cierre de su marca, un tiro que se hundió en la red del arco de la Colombia para hacer un verdadero golazo. De pie, señores. Suárez y el gol. Fútbol. 88.1 FM. Punta del Este. Valíber. Dos cambios en Líder Pulse. Retiraron con la número 18, Agustín Cayetano. Y con la número 9, Thiago Vecino. Mientras que ingresaron con la número 11, Aguirre. Y con la número 17, Nahuel Soria. Cougo, entonces, está en cancha. Y Soria se fueron Cayetano y Thiago Vecino. La pelota la tiene el conjunto negre azul. Violento pelotazo que se va a perder afuera. Habrá que ver de dónde saca fuerzas. Fútbol y algo más para revertir esto el negre azul. Martín. Sí, cuidado que me parece que hay una idea de Liverpool de no esperar a Nacional ahora. De salir a jugar en terreno del rival. Liverpool salió con otra idea a jugar este segundo chico de la larga. Favorecerá a Nacional. Porque Liverpool muy arriba. Le va a quedar mucho espacio a Nacional para mover la pelota. Y para encontrar mucho verde. Es que no tiene otra. La pelota que vino al área. Pelotazo al área. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Ruge! ¡Ruge el Puma en el centenario! ¡Gigliote el Puma! ¡Se la tiró por arriba a Brito! ¡Lo vio adelantado! ¡Y le pone la frutilla a la torta! ¡El tricolor festeja! ¡Ruge el Puma en el centenario! ¡Explotan 55.000 personas en el centenario! ¡Y Nacional está cerca! ¡Sí! ¡Cerca de ser el campeón uruguayo! ¡Ruge el Puma en el centenario! ¡Ruge el Puma en el centenario! ¡Qué pase espectacular de Ginella! ¡Y quién define Gigliote! ¡La doble G de Nacional para que aparezca la tercera! ¡El grito de gol! ¡El grito sagrado! ¡Que pone a Nacional en las puertas de levantar otro título de campeón uruguayo! ¡Un pase milimétrico de Ginella que rompe la defensa de cuatro futbolistas de Liverpool! ¡Entre medio de ellos corría muy bien! ¿Quién? ¡Gigliote! ¡Que llegó justito ante la salida del guardameta Britos desesperada! ¡Le golpeó el balón! ¡Le entró abajo la pelota! ¡Hice un globo! ¡Cayó dentro de la red del conjunto de Liverpool! ¡Para desatar el nudo de la alegría y el campeonato para dárselo al tricolor! ¡Un golazo de Gigliote! ¡Un gran paso de Ginella! Fútbol 88.1 FM, Punta del Este Se viene el bolso, pelota que va a venir contra el área, la tocan atrás Van a mandar el pase al área, toca y toca Nacional Allí Suárez se quedó mirando a Gigliote, estaba solo por el medio Si Gigliote se la tira al medio, estábamos gritando el cuarto, el tercero de Suárez La pelota la tiene Camilo Cándido Cándido hace correr para Castro, Castro y el pase al medio ¡Gigliote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El Puma, el Puma, el Puma quería, tenía hambre de gol Entró ansioso, quería también sus goles en la final Gigliote, le pone el cuarto al partido, cuando le quedan siete a la largue, Nacional sella definitivamente el título Nacional será campeón uruguayo, Gigliote, Gigliote pone el cuarto ¡Gol! Una jugada de Nacional que arranca en un córner a favor, pero que se va hasta propio terreno ¿Para qué? Para generar espacio Notable otra vez, ¿quién? Cándido ¿Haciendo qué? Viendo que Castro pasaba por atrás de él Para meter después el pase al medio Notable pase, para que llegue Gigliote Para que liquide esta historia Si faltaba escribir una letra Ahora sí, póngalas todas Campeón Nacional del Campeonato Uruguayo La copa va para la sede de 8 de octubre Pero qué partido de Cándido Qué pase, qué visión, qué panorama Qué inteligencia para jugar siempre de frente a la pelota Cuando tiene que marcar o cuando tiene que pasar o cuando tiene que llegar el ataque Un pase después de una generalidad de Cándido hacia la izquierda Para que llegara Castro El colombiano le puso el café, la pelota en el área La tomó el Puma Gigliote y definió a los Gigliote Un pumazo para el gol El arco de la Asterdán se sacudió Nacional marca el cuarto Más que el cuarto, el campeonato Fútbol 88.1 FM Punta del Este Libertad está goleando 6 a 0 a Colón San Carlos 2 a 0 a Kennedy Atlético Fernandino y Central Molino igualan 1 a 1 Peñarol Fernandino derrota 3 a 0 a Artigas Juniors Y Punta del Este se impone 2 a 0 ante Defensor Acá será tiro de esquina que le corresponde al Negri Azul De Ferretería Maldonado Nuevo en calle 7 y 1 Es Ayrton Cowell que va a mandar el centro pelota Que va a caer en el área nacional Le da rienda suelta en las tribunas del Centenario Con más de 50.000 personas celebrando el título En el Estadio Centenario Nacional Se está coronando, ganándole por 4 goles contra 1 El equipo Negri Azul está luchando por la pelota Y quedándose con el esférico el equipo de Liverpool Por parte de Ignacio Rodríguez Se desdobla por derecha, corre Rodríguez Le marca, le quitan, intenta Está mandando la pelota violentamente afuera El chico Martirena saque de costado Le corresponde al tricolor ¿Quieres disfrutar de una buena parrilla acompañado por la mejor guarnición? No pienses más, sumo resto café en la esquina más céntrica de Maldonado Sarandí, Florida, delivery el 42, 22-39-59 115 de 120, le quedan 5 minutos al alargue La pelota le va quedando para Gigliotti Autor de 2 goles, 2 de Suárez, 2 de Gigliotti 4 para Nacional, 1 para Liverpool Gol de vecino La pelota quedó en la zona media, el terreno de juego Se viene Cogo tocando al medio, intenta escapar Le presiona en la marca, le gana Lozano Y vino para Zavala Y se puede venir el quinto Canto Lotería, sí Canto Lotería, no Canto Lotería, sí La pelota vino para Lozano Exigido el pase Quedó a Gino Mala, quedó a Castro De buenos minutos Pero para Ginela, Ginela cambió para Gigliotti Gigliotti, la pelota, el pase al medio Rebota la saca, se defiende Liverpool Nacional quiere cantar Lotería en el Centenario Está recuperando el esferico y sale el Negri Azul Sale del fondo Carlos Abrego, el Negro, dos trabajos de construcción en general Albañilería, sanitaria, pintura, electricidad Construcción de piscinas Presupuestos sin costo, al teléfono 09981965 La pelota la tiene otra vez el conjunto de Liverpool en el fondo Está intentando escapar, comete falta El futbolista tricolor será tiro libre Que le corresponde al conjunto de Jorge Bava Agroflobel, tenemos todo tipo de semillas y raciones Y la comida que quieras para tu mascota Estamos en Joaquín de Viana y Doctor Ide Está Está el equipo tricolor Celebrando este título ¿Se va quién Bava? Dice usted No, que se iba el partido Miré y pensé que eran 119 y eran 116 Está, 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 me asustó ¿A qué le pasó? La pelota que viene contra el área Está recuperando, va a la borda La borda la cambió al medio Vino con Gigliotti Ahora la cambiaron por derecha Va para Cándido Lucho Le erró la pelota, le quedó A Zavala Tiró, Zavala Rebota Y el esférico Se está perdiendo afuera Hasta como con displicencia nacional Juega estos minutos, me parece Estos últimos minutos son para tratar de hacer un gol Después de una secuencia de pases De dejarla pasar, de dejarla correr De desarticular algún defenso Son minutos de sonrisa de Nacional Porque ya sabe que este partido y el campeonato Está abrochado Y va a ganar el equipo que más puntos generó a lo largo del año Bueno, es un justo campeón el tricolor Que tuvo como frutilla la torta El regreso de Suárez Retería Maldonado Nuevo Con la compra de cualquier herramienta eléctrica O batería de las marcas Stanley De Walkie y Black Antaker Te descontamos el IVA hasta el 30 de noviembre inclusive Se parte el centenario El mil pedazos Se vuelve loca la tribuna Las lágrimas que caen de los hinchas tricolores La alegría porque saben que este es el último partido Y vaya como se despide El Lucho, el Lucho no se va Grita el estadio entero Sale Luis Suárez de la cancha Figura y pico Se parte el centenario Se fue el goleador Y es un momento que marca Y es un momento que va a quedar En las imágenes, en las fotos, en todo Porque se va el tipo que Dijo A pesar de que no voy a ganar lo que tengo para ganar Voy a ir a jugar a Nacional La gente me pidió Y voy a ir Y pagó con creces Eso que la hinchada quería Sale Liverpool Se vino el cambio en Nacional Franquito Forma distribuidora Nueva Era La Nueva Era Las mascotas Valle Ordóñez Se retiró con la número 9 Luis Suárez E ingresó con la número 11 Juan Ignacio Ramírez Se viene Nacional por el quinto El colo, el colo, el colo El colo, el colo Brito, 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 Brito Y ahora sale Desde el fondo es Salgarabía Total fiesta Allí anda el presidente Que es uno de los responsables Este sí se puede decir Que es responsable De que viniera Suárez Es responsable De que Nacional sea campeón Fuentes No cabe dentro de su campera A ver Con dos cosas La primera Aguantando a repeto Cuando todo el mundo A la sexta fecha lo quería echar Y la otra Yéndose a tomar un avión Para irse a Madrid Para hablar con Suárez Y decirle Vení Acá se viene Nacional Pelota al área Rodríguez La revienta afuera Se va Se va el partido Se va Póngala a sonar Déjela que suene Se deleita el hincha tricolor Lo quiere disfrutar La hinchada Recelebra el pueblo de Nacional 55.000 personas en las tribunas Un pueblo que celebra Nacional es el campeón uruguayo La rienda suelta la alegría Golea Gana Gusta Las tres G's del fútbol Aquí en el centenario Con dos goles de Gigliotti Dos de Suárez Se parte el centenario Nacional es el campeón uruguayo Nacional es el campeón El monarca del fútbol uruguayo Allí está celebrando Se abrazan los jugadores Se abrazan los dirigentes Festeja Suárez Festeja el pueblo Festeja el hincha tricolor En tres colores En tres colores Se vive la fiesta En el centenario de Montevideo Hay tres colores Hay tres colores que me hacen vibrar Son tricolores los sueños que van Van recorriendo mis venas Hazañas que son historias Que te llenan el bolsillo de ilusión Pañuelos blancos flameando al son Van saludando al nuevo campeón Y la bandera violando Llenando el cielo de gloria Nos va goleando De a poco el corazón Esta Esta es la fiesta del pueblo tricolor Esta es la fiesta del Club Nacional de Fútbol Que allí saludando a muchos que supieron vestir esa casaca Hoy jugaron en el adversario dignamente Hablo de Tiago Vecino Hablo del coloromero Hablo de Jorge Bava Entrenador Y que supo vestir los colores de Nacional Y Suárez Como caballero que es Lo decía Martín Primero fue a saludar a los rivales A los contrincantes A esos que los muertes Que los pelea Que los curte a pechazos en la cancha Que les protesta Pero cuando termina el partido Les da el abrazo Y ese afectuoso saludo Dándole el consuelo en la derrota Y aquí celebra Nacional El justo campeón uruguayo A ver Uno es clase A Por lo que hace en la cancha Pero también muchas veces por lo que hace afuera Y lo de Suárez Antes de prenderse en el festejo con sus compañeros Saludando a todos y cada uno De sus rivales Me parece que es Realmente espectacular Así tiene que ser Así debe ser Nacional hoy celebra un título que Cuando fue a buscar a Suárez Y cuando Suárez vino Todos dijimos Lo tiene que ganar Si no es fracaso Bueno, Nacional no fracasó Nacional hizo lo que había que hacer Y en la camiseta del festejo Marca el 49 El 4 en un color Y el 9 en rojo Señalando justamente que es El campeonato del 9 El campeonato de Suárez El Parque Valle El Estadio Centenario Se tiñen de rojo, azul y blanco En tres colores En tres colores está El campeonato Nacional Justo campeón A ley de juego Fue el que generó más puntos A lo largo del año Bueno Si tomamos tres campeonatos Apertura Intermedio y Clasura Fue el equipo de Nacional Que tuvo como frutilla la torta La vuelta de un hijo pródigo Que recorrió el mundo Haciendo goles con camiseta Del Barcelona Del Ajax Del Feyenoord Del Liverpool Su magia La conocen por el goleo En todo el planeta Y lo aprovechó Nacional Decían que venía a despedirse No Vino a darle una alegría grandísima A su hinchada Que decidió venir a cobrar minutos a Nacional Y era un riesgo Era un riesgo grande Porque si las cosas no le salían Lo iban a tomar a él como cabeza de turco Inculpado Sin embargo Las cosas tienen muchas veces un final feliz Pero los grandes tienen esas cosas Y asumen esos compromisos ¿Por qué? Por algo Porque son grandes Porque han sabido Ganar en territorios Mucho más difíciles Que este Que era su casa Que era el pueblo Que lo cobijaba Si habrá tenido más difíciles Suárez Que venir a batallar esta Ya prácticamente doblando el codo De su carrera Pero ni ahí De estar terminada Yo quiero además De hablar Lobas de Suárez Hablar Del entrenador Nacional Exacto ¿Por qué? Porque le dieron más palo Que a la llamada Porque no había ganado El clásico En el arranque Porque Nacional No encontraba el juego Porque esto Porque aquello Porque hay que cambiarlo Porque se tiene que ir Porque ya le buscaban Quién era El que Lo iba a sustituir Y cuando Técnicos Que son adorados Por la hinchada Hoy Han dicho Que no a Nacional El pelado Repeto Se la aguantó Bancó Y siguió trabajando Trabajando Para lograr Que Nacional Juegue Como jugó En la mayor parte Del campeonato Siendo superior Siendo mejor Por juego No solamente Por resultados Entonces Vaya también Para el pelado Repeto Vaya también Para Pablo Repeto Este título Que es de él Porque Nacional Tiene la marca En el orillo De lo que hace jugar Pablo Repeto Y hablando de grandes No nos podemos olvidar De otro grande Que tuvo La caballerosidad La hombría La generosidad De darle La casaca Número 9 Al goleador Al héroe Al ídolo Que fue La de Puma Gigliotti Dijo No me importa Me saco la 9 Me pongo la 8 La 9 Es de Suárez Pero yo Yo voy a seguir peleando Este puesto De donde me toque Y hoy le tocó entrar Y vaya Y vaya si pagó También Y tuvo su premio Con dos goles Esta noche El Puma Gigliotti El Puma Gigliotti Otro de los que También hay que Acordarse En estos momentos Cuando No es fácil Para un goleador Un 9 De la trayectoria De Gigliotti Venir Dejar el puesto Darle la 9 A otro ídolo Consigue Cerrar el año De la mejor manera El partido Y para quebrar Y para quebrar el partido Jugador importante Jugador de Hechos importantes ¿Quién? Un clase A ¿Quién? Luis Suárez Y un plantel Que realmente Como vos lo decías El señor Repeto Armó Con muchísimo Sacrificio Que en el principio Las cosas no salían Que le daban palo Que él confió Jugadores como Treza Jugadores Como el colombiano Castro Que le hemos dado palo Todo el año Porque el colombiano No aprovechaba Sus oportunidades El cuadro jugaba notable Y el colombiano No aparecía Repeto Dale Que te dale Le dio confianza Y hoy Terminó siendo también Un factor importante En esta victoria El colombiano Alex Castro Claramente Lo de Nacional Es en todas las líneas ¿No? Porque si apuntás Al arco Rojet Ha sido esa clase De golero Que es golero De cuadro grande Tiene que tapar Dos o tres claves Por partido Y siempre aparecía Si te vas a la defensa Lo del Pumita Rodríguez Generoso Un despliegue espectacular Por derecha Tan generoso Que hasta llevó Al gola En algunos partidos Lo de Coelho Lo de Laborda Lo de Marichal Cuando estuvo Lo de Cándido Lo de Almeida Que había Como Comodín Lo ponía Repeto Ahí En la saga central Por izquierda Lo de Cándido Que hasta en el partido De hoy Rompe los ojos Que Suárez Fue la figura Del partido Pero si no Cándido Estaba al mismo nivel Con un despliegue Espectacular Lo de Ginela En el medio campo Ginela ¿Quién lo tenía? Hoy entró En el alargue Y fue gravitante Para mí De la manera Que entró Entró En el partido De manera De saco y corbata Con una elegancia Que le dio a Nacional La velocidad Para llegar en ataque Lo de Jonathan Rodríguez Que se perdió En unos partidos Por lesión Pero es marcante La manera que presiona Que roba pelota Lo de Carvallo Si me pedís un jugador A lo largo del año Me quedo con Carvallo Hoy no estuvo En su nivel Que es un nivel alto Hoy estuvo por debajo Debajo decibeles Sin embargo A lo largo del año Si me decís Elegí un jugador parejo Que haya sido Gravitante Me tengo que quedar Con Carvallo Y así podemos seguir Cada uno Lo de Treza Que por momentos Enredado Pero da velocidad Genera Corta en defensa Lo de Caramelito Zavala Parece que nunca llega A la pelota Pero siempre Su punta de pie Siempre llega Antes que el rival Lo de Iblea Genera Es inteligente Para pasar la pelota Para llegar A convertir goles Lo de Suárez Bueno fue Gravitante Un jugador Que apunta A ser un gran Un gran jugador Y hablo de Franco Fagundes También Franco Fagundes Que a lo largo De lo que fue Sobre todo el desarrollo De la clasura nacional Cobró fuerza Primero Estuvo como nueve Como cabeza de área Después Rápidamente Con uno metro para atrás Entramos a averiguar En la historia Fútbolística de él Y ha sido un futbolista Que en formativas Y en tercera Jugaba como enganche Cuando jugó de enganche Fue donde le dio a Nacional Pase y llegada al gol Un equipo nacional Que en el banco de suplentes Estuvo a rizo Que lo han perseguido Las lesiones Pero cuando ha entrado Ha sido una muralla Infraqueable Por arriba Cambios en el banco Suplente de Nacional Que es la plata Ahorrada que tenés Para darle Un revulsivo A los partidos Y mirá que hoy Estaba apretado Con un futbolista De menos El conjunto del libro Aguantó 10 minutos Del partido Y después Cuando comenzó El alargue Con los cambios Sobre todo Con el ingreso De Ginela Y sobre todo Esperando muy atrás A mi gusto Terminó con ese segundo gol De Suárez Desparramando el resultado Con un abultado 4 a 1 Que no marca Lo que fue Durante los 90 minutos Sin dudas Es que yo creo